Muy bien, pues buenos días, muchas gracias por acompañarnos hoy aquí. Y en primer lugar, pues dar las gracias a los organizadores del evento. Si hay algo que ha significado este terrible año y medio que llevamos viviendo, es que por fin hemos entendido en qué consistía esto de la globalización. La globalización era que nada de lo que ocurre en el mundo no es ajeno y que una enfermedad en la otra punta del mundo de repente se convirtió en un problema para todo el universo. Y la globalización también ha consistido en que nosotros no podemos salir solos del atolladero. Hemos necesitado toda la potencia de Europa, toda la potencia de la colaboración entre los países, entre las comunidades para llegar hasta aquí. En esto consiste la globalización, en que el mundo ya es un mundo muy pequeño y que nada nos es ajeno. Y esa terrible situación que hemos vivido y que aún seguimos viviendo, desgraciadamente, nos ha obligado y nos obliga a la reflexión. La reflexión de dónde venimos, qué es lo que pretendemos para el futuro, si nuestro modelo de ciudades, si nuestro modelo de crecimiento, si nuestro modelo político, si nuestro modelo social es el conveniente para esta situación, es el conveniente para este mundo en el que vivimos. Y hay muchas preguntas que nos hemos hecho durante todos estos meses que tenemos que resolver, y que tenemos que resolver entre todos, y que tenemos que resolver dialogando, hablando, comunicándonos. Y dialogar no es contraponer monólogos. La política no puede ser una mera contraposición de monólogos escritos. La política se parece cada vez más al teatro y mucho menos al Parlamento, a ese sitio donde, en teoría, vamos a hablar, a discutir, a proponer ideas. Por eso me parece una idea estupenda este formato. Y por eso, en cuanto me lo ofrecieron, pensé que era un buen sitio para estar. Y además, aprovecho para agradecer también al alcalde de Soria, que sabemos que hemos sufrido muchos meses de trabajo muy intenso, de perder muchas vidas. También de tener polémicas, como no podía ser de otra manera, cuando se vive con una tensión tan grande como hemos vivido estos días. Y uno vive con tensión cuando le preocupan los problemas, cuando le preocupan sus ciudadanos. Y esa preocupación que compartimos, esa voluntad de servir a los ciudadanos que compartimos, nos tiene que ayudar a ser capaces de encontrar espacios de encuentro, de progreso, de acuerdos en políticas concretas. Si algo nos ha enseñado esta pandemia, es que no podemos continuar haciendo la política como la estamos haciendo. Tenemos que cambiar. Es obligatorio que todos cambiemos, que todos hagamos un ejercicio de reflexión, de autocrítica. No existe, no existirá el cambio, si no somos capaces todos, todos, yo hablo en primera persona, de ejercer la autocrítica y de plantear a nuestros ciudadanos modelos distintos. Modelos de hacer la política, de ordenar el territorio, de prestar los servicios, pero también, y fundamentalmente, modelos de relacionarnos en el ámbito político y en el ámbito social. Yo creo que este es un buen evento para eso, es un buen evento para empezar, y la verdad es que es un placer estar hoy aquí. Os agradezco de verdad a todos, la organización de este evento, y lo único que espero es que no defraudemos otra vez las expectativas. Muchas gracias. Esa preocupación continúa, ¿no?, porque creo que, bueno, con los datos que tenemos de coronavirus en la región, no sé si tienen previsto para hoy esa reunión del comité de expertos y si van a plantear nuevas restricciones de esos datos. Bueno, la preocupación continúa, tenemos, ahora mismo estamos inmersos en una nueva ola de crecimiento que afecta fundamentalmente a la población no vacunada, lo que necesitamos es vacunar con la mayor rapidez posible, necesitamos que nos lleguen las dosis para poder vacunar a nuestra población. Hoy se va a reunir el comité de expertos, no estamos teniendo un impacto en este momento en la asistencia hospitalaria, sí en la asistencia primaria, hay que recordar que muchas veces pensamos que es que esto solo afecta al sistema, si afecta a los hospitales, tenemos nuestra atención primaria muy cansada, muy colapsada, llevan muchos meses trabajando sin parar, una campaña de vacunación, ahora hay que añadirle una campaña esta de cribados, con lo cual eso está perjudicando nuestra existencia. Pero lo que queremos dar a los ciudadanos en este momento es un mensaje primero de tranquilidad y segundo de responsabilidad. Todos sabemos cómo se contagia el virus, llevamos 16 meses, nadie puede llamarse a engaño y les queremos decir fundamentalmente a nuestros jóvenes que sean responsables, que sean responsables. La letalidad es muy baja entre los jóvenes, estamos hablando del 0,14, 0,12%, 0,20, dependiendo un poquito de los tramos de edad, en lo que llevamos de pandemia. Y esto no parece que haya cambiado. El problema es el incremento exponencial de los números. Si los números crecen, cómo están creciendo. Si tú tienes una letalidad del 0,12, si tienes 1.000 enfermos, tienes pocos problemas. Si tienes 10.000, tienes más problemas. Si tienes 100.000, tienes muchos problemas. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Queremos evitar esta progresión. Ayer también estuvimos reunidos con los hosteleros de la comunidad para explicarles un poco la situación, para intentar hacer las cosas con acuerdo y evitar restricciones en la medida de lo posible, pero también ser conscientes de que todos tenemos que ser responsables. Vamos a ver qué dice hoy el comité de expertos y luego tomaremos las decisiones que sean necesarias, como ha sido siempre. Pero responsabilidad, sobre todo responsabilidad a los jóvenes. Es un momento muy importante. Hemos tardado mucho en llegar hasta aquí. Hemos sufrido mucho para llegar hasta aquí. Nos queda muy poco, muy poco. Por favor, un poco más de responsabilidad. Todos tenemos ganas de vacaciones y de disfrutar y de relacionarnos y de volver a nuestra vida. Nos queda muy poco, muy poco. Y luego intentemos evitar una nueva situación de pérdida de vidas. ¿Cómo se imagina usted España y Castilla y León en el 2050, al hilo de ese documento que ha presentado el gobierno de Sánchez? ¿Es muy parecido a lo que ustedes desde la Junta imaginan? ¿O van por otros derroteros? Los sueños suelen ser parecidos. Lo que es diferente es la manera de encontrar el camino para llegar hasta ellos. Y en eso consiste la política, en poner el camino. Yo creo que España tiene que plantearse muchas cosas sobre su gobernanza, sobre la gobernanza de sus partidos políticos, su gobernanza política. Y luego tiene que entender que lo que ocurre aquí, que lo que ocurre en Soria, en Castilla y León, pero también en Castilla-La Mancha, también en Aragón, en lo que se llama la España despoblada, vaciada. A mí me gusta mucho más la España desaprovechada, en realidad, es decir, que es un territorio inmenso, muy desaprovechado, con mucho conocimiento. Lo que ocurre aquí es el problema esencial político para nuestra nación. No lo decimos nosotros, lo dice el último barómetro que se ha publicado, el principal problema para los ciudadanos es la despoblación y el segundo del paro en esta comunidad. Y no es solamente un problema de nuestro sostenimiento, de nuestro sostenimiento financiero, de nuestros servicios públicos, es un problema político, porque estamos generando muchísima desafección. Lo estamos viendo aquí, lo vemos en Soria, lo vemos en Ávila, en León. Eso está provocando un terremoto político cuyas dimensiones aún no conocemos, pero pueden ser grandes. Esto ya ocurrió en Inglaterra con el Brexit. Si la gente no se siente concernida por Europa, no se siente concernida por la política, si no se siente escuchada, y esto tenemos que entenderlo, aquí hay un problema de servicios, pero hay un problema afectivo también. Un problema en el cual estas comunidades empiezan a sentirse como que no cuentan y que siempre estamos hablando de lo mismo, siempre estamos hablando de otras personas, siempre estamos hablando de otros territorios, siempre estamos... Y esa desafección puede generar un terremoto político que haga que se cuestione nuestra manera, la gobernabilidad del Parlamento. Y eso es un asunto importante políticamente. Entonces, bueno, tenemos que trabajar para llegar a ese 2050. Compadreros, tenemos que ir... Disculpe, señor Igea, tenemos que ir...